Encuentro informa. Bloqueos no cesan, ahogan a la entidad. La sección veintidós de la CENTE realizó ayer protestas en todo el estado en el marco de un paro de veinticuatro horas, al que convocó para repudiar las reformas estructurales implementadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, específicamente la ley de seguridad interior, y solidarizarse con las movilizaciones que realiza actualmente el personal de los servicios de salud de Oaxaca, tras el anuncio del cese de tres mil trescientos trabajadores. A las manifestaciones se sumaron las acciones realizadas en la capital por el Estehuapco, que hoy estalló en huelga, y por un grupo de pensionados y jubilados. Sindicato y gobierno se reparten comisionados, admite el Sindicato de Trabajadores de Salud, de los ochocientos veintiocho aviadores que según el secretario de Salud, Juan Díaz Pimentel, existen en la dependencia, cincuenta por ciento son personas que fueron colocadas de manera irregular por el gobierno del estado, así lo afirmaron líderes sindicales consultados, quienes además reconocieron que desde hace varios años existe un acuerdo interno entre el gobierno y el sindicato para repartirse al cincuenta por ciento los espacios destinados a las comisiones laborales. Durante dos mil diecisiete, CINFRA ejerció casi quinientos millones de pesos. De acuerdo con la Secretaría de Finanzas, a la dependencia que encabeza Fabián Sebastián Herrera Villagómez, le fue autorizado un presupuesto de novecientos nueve millones doscientos sesenta y tres mil novecientos cincuenta y nueve pesos, exclusivamente para la ejecución de proyectos de obra pública. Sin embargo, al cierre del tercer trimestre del año, sólo había aplicado doscientos noventa y dos millones de pesos. Encuentro informó.